Lo podemos hablar mañana, Romy, lo podemos hablar mañana. ¿Qué rompe pelota, boludo? Me hecha las bolas con Canadá, con que me decida. No entiende que no me puedo decidir. No, lo que vos no entendés es que tenés que resolverlo si tenemos tiempo para programar la próxima despensa. De la puta madre, boludo. Son las 12 y todavía no está el gordo. Mucho tiempo más despierto no lo vamos a tener así. No, sos un boludo. ¿Qué no? ¿Te espero? Sí, sí. Y también se genera una liberación de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Sabés qué? Yo me voy a ir a Canadá y no te voy a esperar más. ¡Eso es una forra! Sí, vos sos un boludo. Hola, soy Lila. ¿Qué te gustó de mí? ¿Te gustan mis pechos? Prefiero que te quedes así, que seas vos. El personaje más difícil me estás pidiendo. ¿Me gustaría verte la cara? No, no, no puedo. Es la primera vez que lo hago y no... Te entiendo. ¿Fernán, tenés un minuto? Sí, decime, claro. Me preocupa no haber podido rendir el parcial. Celeste, los parciales no se recuperan. Vas directo al final, lo sabés. No me olvides. Sos muy hermosa, Lila, ¿sabés? Se lo decís porque estás triste. No, no estoy triste. Estoy solo. Con un elenco de primeras figuras. Tan lejos estoy, tan lejos y a buscar, lo que siempre estuvo aquí, por seguir la claridad. Mil noches me perdí, si el pasado ya pasó y el resto... Historias para encontrarse con los demás y uno mismo. La celebración. Mil notar. Solo. 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 Solo.